Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sección de preguntas y respuestas en la que hoy vamos a comenzar una interesante serie sobre investigación. En ella vamos a descubrir juntos todas las distintas fases que un estudiante ha de superar para culminar su tesis doctoral y convertirse en investigador. Pero antes de esto, lo primero que debemos aclarar es qué es exactamente una tesis doctoral. Y para ello, aunque os pueda sorprender, nos tendremos que remontar unos 900 años en el tiempo. Concretamente, tendremos que viajar por unos instantes al siglo XI, a la Baja Edad Media, momento en el que nacieron en Europa las primeras universidades. Del año 1088 data el acta de fundación de la Universidad de Bolonia, la más antigua del viejo continente, especializada en derecho. En el 1096 fue fundada la Universidad de Oxford, con grandes especialistas en lógica, matemáticas y física. Casi medio siglo más tarde, se fundó la Universidad de París en el 1150, célebre en el ámbito de la teología. Y ya, bien entrado el siglo XIII, en 1218, fue inaugurada la primera universidad del mundo hispano-occidental, la Universidad de Salamanca, que destacó por sus estudios jurídicos. Estos centros fueron pensados desde un principio para responder a la demanda de formación y educación que comenzaba a crecer aceleradamente en la Europa latina tras el largo milenio de oscuridad medieval. Nutridas por los saberes grecorromanos, salvaguardados, cultivados y ampliados en el mundo árabe durante la Alta Edad Media, a partir del siglo XI, estas nuevas instituciones tomaron el relevo reactivando el pulso científico e intelectual de Europa. Así, las instituciones que en nuestros días representan la vanguardia del saber, los ejes de la formación humanística, social, jurídica, médica y científica de las sociedades contemporáneas, fueron, aunque nos cueste creerlo, un producto original de los siglos finales de la oscura Edad Media. Y precisamente por ello, las universidades siguen presentando hoy en día algunos rasgos propios de su época de origen. Su forma interna de organización y promoción, su manera de ordenar los saberes, de dividirlos y separarlos, su jerarquización de los niveles de conocimiento, el carácter en muchos casos poco pragmático y alejado de la sociedad de sus contenidos, son, todos ellos, rasgos en gran medida heredados de su cuna medieval. Si bien es cierto que la organización de las universidades medievales difería en muchos aspectos de las instituciones educativas que hoy en día conocemos, en otros puntos eran casi idénticas a las actuales. Por ello, antes de adentrarnos en el análisis propiamente dicho de qué es una tesis doctoral, os invito a que echemos un breve vistazo al pasado porque, muy sorprendentemente, nos ayudará a comprender mucho mejor qué implica el doctorado en nuestros días. En la Edad Media, las universidades eran, en esencia, comunidades independientes de profesores y estudiantes. En este sentido, estaban en cierto grado apartadas del mundo, ya que tenían sus propias leyes y reglamentos internos. Y atención aquí, en la mayor parte de los casos, dentro de sus campus, dentro de sus límites territoriales, no regía el código legal del estado en el que estaban afincadas. Ni el rey ni el señor de la zona podían interferir en sus asuntos, ya que se trataba de instituciones supranacionales. Los estudiantes y profesores universitarios eran así inmunes a las leyes locales y solamente podían ser juzgados y castigados por sus decanos y rectores. La universidad nació, por tanto, como una institución corporativista, celosa de su autonomía y muy jerarquizada, características que hoy en día siguen preservándose en gran medida y se reflejan, entre otras muchas cosas, en la estructura de los niveles de formación en cuya cima se sitúa hoy, al igual que lo hacía en el siglo XII, el grado de doctor. Exactamente igual que en nuestra época, las universidades medievales estaban organizadas en facultades que representaban áreas específicas de conocimiento. Cada una impartía de forma exclusiva estudios oficiales que formaban, habilitaban y legitimaban a sus estudiantes como especialistas en un área. Las más antiguas, las primeras facultades de la historia fueron las de artes, teología, derecho y medicina. Durante la Edad Media, la obtención de los grados académicos estaba sujeta a un proceso muy riguroso. Aunque la estructura variaba ligeramente entre las diversas instituciones, entre las diversas universidades, fue en esta época en la que se estableció el sistema de grados que persiste en la educación superior actual. Fue concretamente en el siglo XIII, por medio de una bula del Papa Gregorio IX, cuando se introdujeron por primera vez en la historia los grados de bachiller, licenciado y doctor. Pero, ¿cómo se solía lograr este último nivel, el de doctor? Fijaos, los estudiantes medievales solían llegar a la universidad en torno a los 14 años, dotados únicamente de conocimientos básicos, rudimentarios, que se limitaban a saber leer y escribir en lengua latina. Todos ellos, sin importar sus intereses, debían pasar sus primeros seis años en la Facultad de Artes, lugar en el que se estudiaba gramática, retórica, dialéctica, lógica, filosofía, aritmética, música, astronomía y geometría. Cuando superaban los exámenes correspondientes a esta fase, los estudiantes alcanzaban el título de bachiller, el primer grado oficial que podían obtener. El término bachiller proviene del latín baccalaureus, que significa literalmente merecedor de una corona de laurel, una corona que efectivamente se colocaba sobre la cabeza de los jóvenes egresados en una ceremonia solemne que simbolizaba la culminación de sus estudios iniciales. Lo más común en esta época, sin embargo, era abandonar los estudios en este punto sin obtener ningún otro título y solo una pequeña minoría continuaba. El siguiente nivel para los que podían seguir era el de licentiatus o licenciado. Los estudiantes que obtenían la licenciatura podían convertirse exclusivamente en profesores de artes liberales en su región. El tercer grado era el de magister, el de máster, que se otorgaba después de haber completado estudios avanzados en una disciplina específica. Es decir, después de haber terminado el currículo académico de una de las facultades superiores, derecho, medicina o teología. Los magister, los maestros, obtenían la célebre licentia ubicue docendi, que les permitía dedicarse a la enseñanza universitaria en cualquier universidad de Europa. Finalmente, el último y más elevado grado era el de doctor, que se otorgaba a aquellos que habían alcanzado el nivel máximo de especialización académica. La obtención de un doctorado implicaba la realización de un conjunto de exámenes seguidos de la defensa pública de una tesis doctoral, exactamente igual que nuestros días. El título de doctor exigía la fase más prolongada de estudios y habitualmente los que se presentaban al tribunal de tesis final llevaban varias décadas en la universidad. Atentos aquí, el doctorado de artes era el más breve y se solía obtener pasados cuatro o seis años. El doctorado en medicina se alcanzaba pasados diez años, el de derecho pasados doce o trece y el de teología en quince años. Los enormes costes de manutención, exámenes y copias de libros que el doctorando estaba obligado a costearse actuaban, al igual que en nuestros días, como una barrera que dificultaba enormemente el acceso a este nivel último de estudios. Sin embargo, el premio por lograrlo era bastante jugoso. Los doctores eran los únicos destinados a convertirse, una vez más, al igual que en nuestros días, en catedráticos. El término catedrático también proviene del latín medieval catedraticus y significa literalmente el que ocupa una silla o un asiento. Como recordamos, las universidades eran instituciones autónomas gobernadas por asambleas generales de profesores. Los cargos más importantes y los que finalmente tomaban las decisiones más relevantes eran aquellos que habían conseguido obtener una cátedra, una silla en esa asamblea de gobierno. Bien, pues como acabamos de comprobar, no sólo en los pequeños detalles, sino en su estructura general, la universidad contemporánea mantiene en gran parte la esencia de sus orígenes. Regresando a nuestros días, los rastros de estas antiguas tradiciones medievales están por todas partes. Una de las más llamativas se conserva, por ejemplo, en el mundo anglosajón y es que todos los doctores del Reino Unido y de los Estados Unidos de América, sin importar la facultad o la disciplina en la que se hayan especializado, reciben al terminar su doctorado el título de PhD, que no es sino una abreviatura de Filosofía Doctor o Doctor en Filosofía. Sin que importe, insisto, si tu doctorado es en matemáticas, en neurociencia o en derecho, el grado alcanzado siempre es el de Doctor en Filosofía. Esta extraña distinción es una herencia directa del periodo medieval que se puede remontar aún más en el tiempo, de hecho, a la Antigüedad, ya que en griego clásico el término Filosofía se traduce como Amor al Saber. Así que un doctor es aquel que ha alcanzado el máximo nivel académico, pudiendo tener el honor de colocar al lado de su nombre el título de Amante del Saber. Esto nos da, además, una pequeña pista de la importancia que ha tenido la filosofía en la historia de la cultura occidental y cómo muchas de las que hoy consideramos como ciencias y disciplinas separadas, hace muy poco formaban parte de la filosofía. Como bien recordáis, todo esto lo hemos estudiado con detenimiento en nuestro curso sobre los padres de la ciencia moderna y también en nuestro análisis de la organización de las ciencias en la Ilustración, tal y como éste aparecía expuesto en el índice de la enciclopedia francesa de Diderot y d'Alembert. Os dejo aquí, abajo en la descripción del vídeo, los links a algunos de los vídeos en los que tratamos estas cuestiones, porque estoy segura de que os puede resultar fascinante este pasado filosófico de las ciencias. Pero toca volver a nuestra época para poder comprender qué es exactamente una tesis doctoral hoy. Y lo primero que cabe destacar es que, al igual que la Edad Media, se trata del fruto de una actividad minoritaria. Tomando como fuente el último informe del Sistema Integrado de Formación Universitaria del Ministerio de Educación de España, atentos aquí, 1,7 millones de estudiantes estuvieron matriculados en las universidades españolas durante el curso 2022-2023. De ellos hubo 280.000 alumnos matriculados en másteres y más de 92.000 matriculados en los programas de doctorado. De estas enormes cifras, que como podemos ver, se van reduciendo drásticamente en cada nuevo nivel superior, anualmente suelen finalizar su tesis doctoral unas 10.000 personas. Es decir, en España hay cada año 10.000 nuevos doctores, teniendo en cuenta todas las ramas y disciplinas actuales que ofrecen esta posibilidad. Por tanto, del total de estudiantes universitarios, el 80% cursan estudios de grado, el 15% avanzan hasta el máster y solo un 5% aspiran al doctorado. Sin embargo, de este pequeño porcentaje, a su vez, menos del 10% logra terminar su tesis doctoral. Por tanto, se puede decir que, lamentablemente, la inmensa mayoría de quienes se matriculan en un programa de doctorado jamás llegan a leer la tesis. Y ello se debe a diversos factores que vamos a analizar a continuación. En primer lugar, destaca la dificultad intrínseca de la propia tarea que se tiene por delante. Una tesis doctoral es el resultado de un trabajo de investigación del que se espera que aporte algo nuevo, una nueva visión sobre el área de estudio al que pertenece. Y en este sentido, toda tesis doctoral es en cierta medida una apuesta, una promesa de futuro que aspira a descubrir algo, pero que de antemano no se sabe si va a poder lograrlo. Todo trabajo de investigación, de hecho, pretende avanzar un poco hacia lo desconocido, pero no hay ninguna garantía de que esto finalmente se consiga. Las hipótesis iniciales con las que trabajan los doctorandos, los esquemas primarios, son solo tentativas, propuestas, deseos, líneas maestras, pero la constatación de si estas son correctas solo llega tras largos años de trabajo y, en muchos casos, la respuesta es no. Toda tesis, en cambio, que parte de una respuesta preconcebida, buscando darse la razón a sí misma, nunca será un verdadero trabajo de investigación. Investigar de verdad es salir a la selva de lo ignoto y exponerse al peligro de fracasar. Por tanto, una de las primeras razones por las que algunas personas no logran terminar su tesis doctoral es la dificultad del propio trabajo para el que, dicho sea de paso, la mayoría de los estudiantes no están preparados. Y es que una tesis doctoral no se parece a nada de lo que un universitario haya hecho antes. En los niveles inferiores, en el grado, en la licenciatura o en el máster, los estudiantes están acostumbrados a ir a clase, tomar apuntes, leer unos cuantos libros, memorizarlos y repetirlos en unos exámenes periódicos. Sin embargo, en la tesis no hay nada de esto y la dinámica de trabajo es completamente nueva y casi opuesta a las fases anteriores. En la tesis no hay exámenes, no hay horarios, no hay temarios prefijados, no hay orientación, nadie puede dar los pasos por ti más que tú mismo. Ello genera inevitablemente un elevado grado de estrés asociado y pone al límite la capacidad de tolerancia a la frustración del estudiante, ya que se suele tardar un tiempo, bastante tiempo, en acostumbrarse a trabajar literalmente en el caos, a manejar ingentes cantidades de información que parecen no acabarse nunca y a empezar a navegar por este enorme mundo del conocimiento para hallar tu propio punto de vista y tu grano de arena en completa soledad. Es cierto que todo doctorando tiene un director de tesis, pero los directores de tesis no son ni tutores, ni padres, ni amigos, no nos van a llevar de la manita por el camino, sino que nos tratarán como adultos con los que concertarán citas en el mejor de los casos cada tres o seis meses y siempre para comprobar resultados. No para dar ánimos, ni para enjuagar lágrimas, ni para motivar, ni mucho menos para hacer nuestro trabajo. Así que la primera razón por la que no se termina la mayor parte de las tesis doctorales es la dificultad de la tarea. La segunda es el tiempo, la enorme cantidad de tiempo que se debe invertir para finalizar este trabajo. En la actualidad, la mayor parte de los programas de doctorado tienen una duración media de tres años a tiempo completo, existiendo la posibilidad de ampliar esta duración dos años más. No obstante, si vamos a la realidad, a la estadística, a lo que pasa de hecho, la inmensa mayoría de quienes finalmente terminan su tesis acaban invirtiendo en ella entre cuatro y seis años. La media de tiempo en 2021 en las tesis leídas fue atentos de 4,8 años, es decir, casi cinco años. Si además tenemos en cuenta que para acceder a los estudios de doctorado es obligatorio, imprescindible, haber completado un grado, una licenciatura, cuatro o cinco años y un máster que dura entre uno y dos años, para terminar ostentando el título de doctor, el estudiante habrá tenido que invertir al menos 12 años de vida en la universidad. Como podemos ver en este gráfico del blog Estudia21, cuya referencia podréis encontrar abajo en la descripción, la gran mayoría de estudiantes tarda entre cuatro y seis años en terminar la tesis. El 20% de los que consiguen en doctorar se tienen entre 24 y 30 años y el 30% entre 30 y 34 años, es decir, sólo la mitad de quienes leen una tesis consiguen hacerlo antes de los 35 años. Pero ¿por qué lleva tanto tiempo? ¿A qué se debe esto? Básicamente, como mencionábamos al principio, porque una tesis debe ser una investigación original, debe aportar algo nuevo y para ello el estudiante en primer lugar debe conocer en detalle lo que otros investigadores han hecho antes que él en el tema que va a abordar. Debe por ello conocer en profundidad el llamado estado de la cuestión para saber desde dónde debe empezar a hacer preguntas y a proyectar su investigación y solamente esto puede llevar meses y años de lecturas. Además, prácticamente nada de lo estudiado en la licenciatura y en el máster sirve para esta fase, porque los conocimientos adquiridos en los grados inferiores son generales e introductorios. Para comenzar a comprender en profundidad un tema, el doctorando ha de pasar un tiempo considerable simplemente leyendo artículos académicos y libros especializados, lo que conocemos como bibliografía actualizada, sobre su área de estudio. Pero después, dependiendo del área de trabajo, el doctorando deberá además invertir un tiempo enorme en aprender técnicas específicas, en aprender a manejar aparatos e instrumentos o en formarse, como es el caso de mi área de estudio, en la lectura de manuscritos, por ejemplo, en paleografía o en el conocimiento de lenguas como el latín o el griego clásico. Asimismo, atentos, el éxito del trabajo requiere que el doctorando maneje con soltura como mínimo también el inglés, ya que la inmensa, enorme mayoría de las publicaciones científicas relevantes en todos los campos de la ciencia están publicados en esta lengua, por lo que el alumno deberá dedicar un enorme tiempo a la lectura en inglés. Todo esto evidentemente requiere un proceso largo y meditado en el que se pone a prueba la madurez, la constancia, la resiliencia y la perseverancia del individuo en un entorno solitario y no reglado, como os he dicho antes, no estructurado por horarios, materias ni exámenes durante años, por lo que las distracciones y la pérdida de motivación son muy comunes en el periodo doctoral. La tercera dificultad es, como no, de carácter económico. Debido al enorme plazo de tiempo que un doctorando debe dedicar al estudio a jornada completa para terminar la tesis, éste debe contar o bien con una situación familiar económica muy holgada que le permita trabajar sin preocuparse por el sustento hasta los 27, 28 o 35 años, o bien lograr una beca o contrato predoctoral que financie la totalidad de sus estudios. Las grandes becas predoctorales, las más prestigiosas, ofrecen un sueldo mensual durante tres o cuatro años y permiten la dedicación exclusiva a la investigación, pero aquellos estudiantes que no cuentan con algunas de estas dos ventajas se verán obligados a compatibilizar la investigación con otra actividad profesional, lo cual inevitablemente alargará muchísimo el tiempo de finalización de la tesis y pondrá en riesgo la posibilidad de terminarla. Por tanto, dicho todo esto y en resumen, el título de doctor es una cualificación de origen europeo medieval que indica el nivel académico más alto posible que se puede alcanzar actualmente en el ámbito de los estudios universitarios. Este título requiere hoy en día haber completado con anterioridad estudios oficiales de licenciatura o grado y máster y sólo será obtenido tras la presentación y defensa de una tesis doctoral. La tesis doctoral por su parte no es sino un texto académico de una extensión que varía entre las 150 y las 400 páginas en la que se recogen los resultados de una investigación original sobre un área específica de conocimiento que tarda en completarse un tiempo medio de cinco años y que tras su presentación deberá ser defendida ante un tribunal de especialistas que la evaluarán con lupa en sus contenidos, originalidad y consistencia científica. Pero ¿para qué sirve exactamente una tesis doctoral? ¿A qué tipo de trabajos da acceso? ¿Y por qué alguien querría someterse a este larguísimo periodo de investigación? Todo esto y mucho más lo veremos en el siguiente vídeo. Por delante tenemos muchísimos temas interesantes como por ejemplo cómo elegir un tema de tesis, cómo elegir a tu director de tesis, hablaremos sobre la estructura interna de las tesis, sobre las características propias de la escritura académica, sobre técnicas interesantes para organizar el trabajo, sobre becas y mucho mucho más. Así que si quieres más información sobre el trabajo de investigación suscríbete a este canal y echa un ojo también a los vídeos que tenemos aquí. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A estudiar! ¡Gracias! ¡Gracias!